... 53 kilos 300 gramos ¡La mano, la mano! Ahí está, el peso 53 kilos 300 gramos 55 kilos 55 kilos 120 mil 121 libras ¡Listo para la pelea de revancha sin pibre contra de Jorge ¡Vamos, travieso! ¡Listo para la pelea! ¡Listo para la pelea! Terraces 58 kilos Vic por derradas 58 kilos viene a la base ¡Gracias! 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 La siguiente pelea va a ser Francisco Elquiquirin ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 El lunes para Monterrey Y el jueves otra vez a viajar ¡Dilberto Mendoza y Carlos López! ¡Gracias!